bueno señores creo que esto es una vaina improvisada estamos aquí con deporte 215 que es mi compañero con el que yo voy para el play que me tiene botado pero estamos vamos a hablar de orelv y martínez hay cosas buenas que hay que hablar pero primeramente a la audiencia de trae tirándole señores bienvenido a esto como dice daniel de león algo sí improvisado yo soy revisar el amor el deporte 215 de este lado señores la noticia que dice daniel que está todo el mundo hablando de este dominicano que novato que lo subieron hace cuánto 48 horas arriba el viernes se fue de 3-1 y yo su primer gi en grandes ligas estaremos hablando de orelv y martínez que lamentablemente el día de hoy ha salido la noticia eh que vuelve a embarrarnos nosotros como dominicanos sí es que lo han suspendido por 80 partidos por haber usado sustancia prohibida para mejorar el rendimiento en las grandes ligas también antes de hacer noticias vamos a darle una aquí a nuestra gente y es que el dominicano de aquí de los philadelphia christopher sánchez firmó una extensión de contrato con los philadelphia christopher sánchez suldo que ya lleva cuatro años jugando para los philips hizo una extensión para el 25 y 26 así evitar el arbitraje aportándole eso la 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 extensión fue por cuatro años cuatro años y 22.5 millones de dólares iba a ser creo que iba a ser agente libre y para evitar eso ellos le lo aseguraron ahí porque 22 millones y cuatro años tú me entiendes pero está más que cómodo y el chamaquito claro la primera vez que la primera vez que él consigue un contrato tú me entiendes un contrato para asegurarse que lo importante mucha gente dirá porque lo que tiene son tres ganados y tres perdidos el chamaquito el año pasado no pudo brillar bien una lección y esto y este mismo año también pero el chamaquito cuando ese brazo se ponga red y va a ser con dios delante va a ser un de ahora en adelante yo creo que él le va a ir mejor porque eso es una una incertidumbre que tú tú te lanzando tú no recibió tu primer contrato así de grandes ligas tú está ahí arriba tú estás recibiendo vainita eso no motiva un contrato de 22 millones punto 5 tú dices bueno aseguré la familia mía aunque sea 22 millones que 22 millones de dólares ya con eso vive el resto de su vida en santo domingo pero claro ahora él se va a enfocar en lo de él entiendo que esperemos esperemos que se enfoque porque tú dirás 20 millones 22 millones eso es nada pero un pelotero de tampa bay franco le dieron cuantos millones ciento y pico cuánto tiene de su nada si no eso eso es otra cosa que por eso siempre dice de que joven con dinero es un problema mira ahora que veo esta pelota aquí y antes que se coger este minuto tengo una pelota firmada aquí por uno de los peloteros de philly si recibimos hoy mil suscriptores la voy a rifar miren la oficial de los philly yo creo que esta es de ser anthony o de el mundo sosa para firmar por un pelotero pero espérate nadie tiene el placer de tener una firma de esos jugadores es muy difícil aunque serán de domingo un serrador un niño personal que hace un buen trabajo no vamos a tener claro y el mundo sosa un tigre que hizo un tremendo excelente trabajo que incluso rock thompson lo lo destacó mira en esta semana que pasó esta es si esta de esta de serán anthony ahí está si conseguimos mil suscriptores nuevo a través de tu canal estoy tirando la vamos a regalar usted nada más tiene que ir a suscribirse a ganar de deporte 215 rabel que es como él se llama fue quien me introdujo en este mundo de poder ir al estadio hacer entrevistas con los peloteros estará ahí él es el que tiene la credencial 1a y me me como te digo me me ayudó la filiación la filiación con él que yo voy al play así que ustedes saben vayan a suscribirse al canal del deporte 215 así mismo y esa bola puede ser ustedes de serán entre domingo bueno vamos mambo dame la luz el jardinero orelvis martínez campo corto yo sé lo que me gustó un chamaquito de 22 años de edad como que campo corto aquí me dice jardinero no que campo corto campo corto si le toco porque él estaba él estaba él entró por bobby chet sin menos de acuerdo entonces él entró por bobby chet me imagino que él juega campo corto o si tú tienes la información porque yo creo que él es campo corto yo estoy yo estoy ahora mismo en ESPN déjame moverlo aquí vamos a leer lo que dice aquí dale dice aquí el jardinero orelvis martínez fue suspendido por 80 juegos la oficina del comisionado de grandes ligas anunció en el domingo que el jardinero dominicano de los azulejos orelvis martínez fue suspendido por 80 partidos sin paga luego de arrojar positivo por la sustancia con clomifene que es una sustancia para mejorar el rendimiento prohibido por el programa de prevención y tratamiento de drogas de mejor de mayor league baseball o sea la sustancia se llama clomifene 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 en inglés clomifene clomifene se escribe clomifene clomifene y dice aquí la suspensión de martínez entre en efecto inmediatamente martínez quien estaba clasificado por mlb eh powerline como el prospecto número 2 de la organización de toronto y el número 68 en todo el béisbol debutó en la mayor el viernes dio un primer un primer hit imparable en la grande en la grande carpa consiguiendo un sencillo entre turnos ahí está esa es la parte de la noticia ahora dime tú eh eh bueno yo fui que te cogí el timón pero dime tú no 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 dale que para esto es oye esto no es que hay que ser trito esto es lo bacano de esto son un podcast que deberíamos hacerlo siempre yo yo lo que que le saludo para para Pedro Rosario béisbol eh si Pedro miro 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 de Béisbol Caliente RD que de nosotros miro miro ok quiere ser quiere ser un podcast también que recientemente consiguió las credenciales y también está haciendo entrevistas con los peloteros de grande en Tampa en Tampa eh está ya erradicado en Tampa en Florida mira tuvo una entrevista antes días antes de que Ahmed Rosario fuera lesionado así que vayan a ver esa entrevista con Pedro Rosario en Béisbol Caliente mira esta es una cosa que como dominicano uno se avergüenza es decir hace unos días estábamos elogiando o elogiando a esta persona eh Concha el chamaquito Pedro Martínez todo el mundo eh es de encarnación elogiando a este muchacho prospecto número 2 de de la organización y número 68 en todo el béisbol te dice que es un tremendo pelotero para entonces tú venir a embarrar la silla ahora él se va dando una declaración ahorita diciendo de que eso era un tratamiento y que para para quedar pértil para poder embarazar a su mujer yo te voy a decir 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 el medicamento que él utilizó que por cierto yo tengo la la información aquí oye el medicamento se llama Rejun 50 R E J N 50 según ese medicamento contiene lo que tú dijiste ahorita la cromifin que pasa que supuestamente él él confió en el médico de la República Dominicana que le recomendó ese medicamento pero lo que no entiendo es si en verdad él sabía que este medicamento estaba prohibido en la grande liga o si no él fue inegligente porque como es posible que tú vas a creer en un médico de República Dominicana cuando viene a ver estos médicos no tienen conocimiento de la lista que hay en grande liga de lo que está prohibido me entiendes entonces ahí es una ineligencia al 100% de este pelotero que para no para no o sea hay que recordarlo lo que pasó con Tati yo creo que eso es tan reciente de ahorita mismo como quien dice que él no me puede exacto no me puede decir a mí que él no vio eso en Fernando Tati y Julio una super estrella de la grande liga que le pasó lo mismo por no comunicarse con su equipo entonces eso de decir yo confía en ese doctor para yo procrear una familia pero el punto no es ese si tú lo quieres hacer llama a tu médico a tu equipo claro mira yo ando buscando procrear una familia con mi esposa este medicamento me lo recetó este doctor chequenlo a ver si no contiene nada de que esté prohibido en grandes ligas y yo lo doy para allá entonces yo ya yo realmente estoy cansado de defender a los dominicanos lo digo en el sentido que yo siempre he tratado este tema con Lupita pero siempre poniendo los puntos claros pero ya vemos que se ha convertido como en un en un vicio que por por ellos lo que están cayendo que ya uno no le cree pues yo no le creo nada sea sea cierto o no el de decir que él confió y que quería tener una familia pudiendo llamar a lo que realmente saben porque los doctores de la República Dominicana no saben lo que está prohibido en grandes ligas cuando viene a leer una pastilla de zapatolos de cabeza está prohibida y ellos se la beben es que esa excusa como que está media pendeja está pendeja y que me disculpe porque uno como cronista no somos quienes no podemos criticar no 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 porque después no estamos criticando a un punto de que de que queremos machacarlo no somos dominicanos pero tampoco vamos por lo mal pero yo siempre he dicho yo siempre he dicho que cuando yo hago muy poca yo me olvido de que yo soy cronista yo hablo de de mi fondo de 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 lo que tú sientes lo que siento de de fanatismo del fanatismo porque es lo que yo te digo mira lo que yo te digo si tú me dices a mí que este este pelotero es el primero o el segundo o los primeros diez tú dices vamos a ver el beneficio pero este tema del año para acá o de dos años para acá cuando agarran a Tati han agarrado a varios dominicanos y tú que está en ligas menores tú no me puedes decir a mí que tú no has visto lo que ha pasado como es yo defendí a Tati porque porque lo de Tati fue una crema verdad supuestamente supuestamente y lo defendí también en el punto de que joven todo lo que usan los esteroides y la sustancia prohibida para mejorar el rendimiento siempre lo usan en el ocaso de su carrera cuando ya se van a retirar entonces dije Tati Tati no lo hizo con esa intención porque chamaquito joven pero mira veintidós añitos lo suben el viernes lo que más me dolió que cuando el dios y el papá de él ahí celebrando la grada bro y ahora se topa con esta vaina esta vaina esa vaina me duele pila y ya yo vi gente tú sabes quién para no de Puerto Rico ya mandando fuego y la gente de Venezuela mandando fuego y nosotros tenemos que aguantarnos eso porque esto con hombrecito tenemos que quedarnos callados claro tenemos que hacerlo quedarnos callados no sino quedarnos callados significa que apoyamos esa vagabondería como tú dices mira hace dos semanas atrás un pelotero de los fieles yo he hecho no voy a decir nombre pero he hecho relaciones con muchos de ellos se estaban poniendo de una gripe y oye bro tómate tómate algo me dice que cuando yo le digo tómate algo me dice tú tienes algo tú sabes que hay una pastilla ese domingo que se llama algo cuando yo le dije tómate algo él pensaba que yo le estaba haciendo referencia a esa patilla a esa patilla valga la cuña eh entonces yo le digo tú quieres porque yo tengo mi casa yo traje el santo domingo me dice trámite y yo al otro día siguiente le llevo yo cuatro sobrecitos yo se la estoy dando en el camerino frente al doctor al tú sabes bueno un doctor sí el tipo me mira chivo el doctor y yo estoy chivo y yo le digo óyeme yo no quiero problema pregunta primero porque a ti todo es positivo con esta vaina yo no vuelvo a entrar aquí así mismito me dice vaya está tranquilo mira cómo están los sobrecitos aquí pelados de eso mismo que se le vean acabado el el doctor de los philly es hispano y él entiende no no eso olvídate no está tranquilo por ese río yo estaba así pero claro porque tuve el nivel de conciencia que una persona tiene este chamaquito dios que me perdone ojalá sea cierto que quería procrear una familia pero usted está recién subido hermano los ojos de todo el mundo especialmente de los que te toman la 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 orina de los que hacen los exámen de antidoping aquí en la grande liga que tú no sabes quiénes son están arriba de ti entonces usted quiere procrear una familia espere que se termine la pelota si usted tiene que tener un tratamiento porque cualquier oye hasta en el pollo en la cara que no se come tú puedes encontrar esteroides claro que sí y dan positivo porque ya se han visto esos casos y después descubre que fue el pollo y ahí rebajan la cosa y cada día señores que pasa la MLB está siendo más estricto con este tipo de situación yo recuerdo también aquí en los filis porque aquí quedamos radicados claro cuando este pelotero de Gómez cuál es el primer nombre de él Carlos Gómez Carlos Gómez estaba jugando y se encontraba aquí en los filis yo recuerdo que él venía saliendo del ejército ven acá para adentro a orinar y él se regó y dice coño pero nada más él dijo que lo tenían loco eso fue aquí eso y eso lo vi yo estos ojos lo vieron cuando se regó pero nada más a mí porque ven ustedes porque es que cuando no es que nada más a él es que cuando tienen una sospecha y el hombre está caliente dando batazos coño va a mover este tigre porque el tigre no tiene un físico bueno pero usualmente estos tigres un tati que es flaquito los ojos se ponen para él este chamaquito eso era de venir no entiendes que los ojos iban a estar puestos para él la prensa está puesta para ti lo suben ya y dice bueno va a subir el equipo grande tiene que adaptarse al sistema como quien dice vamos a ver si está y mira cuando viene a ver ese bebé vio eso mucho antes porque no me digas tú que un día y se va a ver eso y te voy a decir algo ya está manchada su carrera si no claro su carrera es joven pasó lo mismo que está es joven cuando viene a ver quizás después de un tiempo si el llamado se establece pero mira el equipo de Toronto lo puso de una vez en listas retringidas y lo cortó del roster de 40 de una vez y bueno y es muy lamentable señores porque este tipo de cosas de caso le afectan al equipo Toronto que no está pasando por una buena temporada aunque falta yo creo que yo creo que ellos ni van a clasificar entonces no todavía falta pelota sí pero 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 lo que se muestra por eso que el equipo está con ese divareo y que va a cambiar gente porque que ellos saben que no no tienen el break mira yo sé que ese no el tema por ahora que tú dijiste que van a cambiar gente tú crees no voy a reír pero tú crees que mmm que hay un pelotero de ahí de Toronto es más no hombre Vladimir Guerrero va a escuchar para regresar para la saliva esto es un poste que se cretó y se peló te voy a decir algo eso es marketing el caso de que él se peló y lo quieren asociar con los Yankees pero es como yo siempre dije antes él no se gobierna si ellos quieren el equipo de Toronto quiere mandarlo por los Yankees por una oferta que los Yankees le hagan aunque sea para hacerle la maldad o para que él vea que en esto no se acerta di que di que di que di que eh esa vaina personal y que no que a mí no me gusta ese equipo esto es tu negocio este es tu trabajo entonces si le hacen esa maldad que él va a hacer se va a retirar no va a jugar entonces eso es lo que está sonando pero también está sonando que él pudiese caer ready en Boston y caería bien en Boston que es lo que te digo que también esa bola está en el aire de que puede caer en mi equipo de los Mediarroba de Boston eh cuidado también así se arregla conmigo y caería en mi equipo los Yankees pero oye yo realmente eso no mira yo no soy de los Yankees pero te voy a decir pero si no le quieren ayudar a Soto que están ahí ellos tienen dinero ellos tienen dinero ellos no quieren pagar los tazas por encima ellos no van a quedar con Soto tienen que quedar con Soto si los Yankees no se quedan con Soto la más caro para mí para mí Soto no vale más de 500 millones pero tú no estás ready para escuchar esa noticia 650 vale tú ni tu mesa están preparados para escuchar esa noticia que Soto no vale más de 500 millones 650 millones casi 700 porque el negocio está dañado ya el negocio bueno él él y Otani eran uno de los que iban a recibir 500 millones Otani se adelantó le subió le subió 200 por encima como mínimo como mínimo hay que darle 500 como mínimo y ese otro que se salió bajo una patada también ese otro tema que yo yo lo hablé ahorita cuando yo hice videos míos hablando de de Aurel que la prensa de otros países y gente que hace videos de otros países como yo dije ahorita se enfoca más en los dominicanos porque tienen esa espina de que nosotros somos la verdadera grasa lo mejor pasó eso con Aurel tú la vueltas a escuchar no verdad sorprendido de por vida por hacer apuestas nadie lo menciona la mesa fue eso para el día que se mencionó calla y muestra así muestra como es dominicano otro dominicano que no sirve y comienzan por ahí y dura un mes eso ahí dándole batiendo eso pero como tú sabes que el Pirroy dijo el Pirroy dijo que a él le más le faltaba un traductor jajaja 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 yo yo realmente que te digo si tú me preguntas a mí no es posible que Otani no supiera supuestamente, pero hay un video hay un video que escogió muchos views en mi canal que no se nos vaya la vaina pero aquí en este país se corre con la ley la ley lo declaró inocente de toda culpa, o sea que él no es culpable, si nosotros creemos eso, ya es el problema de nosotros pero él es inocente inocente la ley es aquí, tú sabes que la ley busca y busca inocente, entonces ya él es inocente pasa lo mismo con que eso si me encojona, lo mismo con Trevor Bauer, mire ese tigre tiene 9 y 0 en México hizo un récord hace par de días de 19 ponches, la liga mexicana y es inocente también declarado por la justicia de aquí y la grande liga no le quiere dar el break el problema es no sé con qué hora que yo estaba hablando que parece que los equipos se han puesto todo de acuerdo pero antes de darme opinión sobre eso porque salimos de la noticia importante y no la finalizamos si usted está aquí viendo esto está retirándole el deporte de 15 no olvide suscribirse de comentar señores basado en lo que estamos hablando y eso que tú tú entraste de la Mole TV ahí dice la Mole TV ah no, no pero acuérdate en el canal que tú estás sí, pero pero ajá cuando viene a ver la gente busca la Mole TV ponlo tú se va para el canal de Chismes y no estamos en Chismes no estamos en Chismes ponlo tú arreglalo tú arreglalo tú ustedes mismos señores pues sí, sigue deporte de 15 la Mole TV eso es Chismes le gusta el Chismes que comenten de lo que estamos hablando que comenten de lo que estamos hablando estamos hablando de la noticia de este muchacho y ahora caímos en OTANI y para salirnos seguirnos saliéndolo del tema seguir saliéndolo del tema la comisión de la serie del Caribe ha dicho que Japón ha sido el equipo invitado mi opinión señores que busca aunque se ha visto anteriormente que han invitado otros países porque busca un país asiático Japón tú imaginas que le traen a la selección de Japón nosotros tenemos que jugar pelota es lo que te iba a decir como está diciendo todo el mundo que hay que darle toda la serie del Caribe que se juegue hay que jugar pero lo que yo no entiendo es por qué van a invitar a un equipo asi porque ahorita terminan haciendo los días seres queridos para allá para Japón tú sabes lo que está pasando con eso que este tema de querer expandir el béisbol expandirlo eso es lo que está dañando todo y no vamos a ir dañándolo porque realmente esto es competición mientras más equipos hayan más dividendos que se pague a jugar ¿me entiendes? pero ¿por qué no invitan otro equipo? es lo que te iba a decir pero ¿por qué otro país de Asia cuando hay muchos países latinos que se le ha negado el break y que están luchando para que le den el break y se lo dan al equipo de Japón ahí hay que esperar a ver cuáles son los argumentos que van a utilizar esa gente pero por ahora la opinión de nosotros como te digo no vale nada porque ellos ya toman su decisión eso es así no sé cuál es el problema que hay también con con David Ortiz que estaba puso unos comentarios ahí encojonadísimos con la serie esa de 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 los titanes la vaina la serie de los titanes mira yo te puedo decir que yo que estuve ahí el año pasado Félix Cabrera fue quien hizo eso ahí hubo una mala organización déjame hablarlo respetuosamente y profesionalmente porque ahorita me quedo yo afuera tú iba a ir para allá y no quisiste ir tú ahí hubo una mala organización y se entiende era la primera porque Félix ha hecho estos eventos pero no de esa magnitud y me aclaro dos cosas y lo exitoso después fue exitoso pero hubo mucho por ejemplo en mi caso para yo recoger mi credencial que es lo que te permite entrar al estadio yo tuve ahí desde las 10 de la mañana 10 de la mañana que llegamos a Nueva York allá a Queens y todavía eran la una y todavía no estaba eso entonces que uno como prensa no tiene que coger los pomayores y todo ese tipo de cosas para para llevarle a la audiencia los detalles porque es de eso que uno trata entonces que sucede que hubo muchos figureos mucha gente que vinieron de Santo Domingo de otros países a figurear que no tienen que ver nada con el deporte sabemos que que había música y que había deporte lo que es de año porque conozco uno de los de los que están metidos ahí en la directiva en la en la organización en la organización de ese en ese evento me habló me dijo mi amigo mi amigo personal no creo que menciona el nombre pero me dijo que ahora va a ser diferente la prensa deportiva los cronistas deportivos van a tener un acceso diferente a a los que vienen por la música por ejemplo dígase un mañanero que estuvieron ahí gente que no tienen que ver que no son cronistas deportivos que vienen por la música no van a tener credencial sino van a tener un distintivo para ellos solamente tener acceso a a la a la parte de la música porque eso fue lo que sucedió que estábamos todos mezclados o ligados habíamos demasiada gente y no había cupo en el estadio demasiada prensa y demasiado fanático los fanáticos con la prensa no sé si tú me estás entendiendo entonces estaba ligado todo ahí no se sabe de cuál es la cuarta Gaviorti que se asocia en este evento fue porque hubieron muchísimas cosas que no salieron en cámara señores muchas cosas que no salieron sobre cámara ellos van a dejar lo que lo que realmente se puede ver lo que pasa y hubo un rebullo este que está aquí que a mí me dijo coño por qué no lo grabaste tú te recuerdas que salió que el juego empezó tarde porque los porteros se me han regado porque no le habían hecho el pago el pago lo primero que se se quejó que lo vi yo regado dijo yo no me subo ese montículo que le tocaba pichar era César Valdés hasta que no me paga en mi cuarto yo no subo ese montículo porque ese nuevo precio entonces eso es lo que está sucediendo que hubo mucha mala organización la lidón quiere parte del discocho porque acuérdate que ellos cuerdan un precio son tanto para para esto la lidón quiere ser socio y ahí es donde no se están poniendo de acuerdo quieren parte del pastel ¿me entiendes? pues fueron muchos millones que se ganaron pero la lidón quiere nada más poner el equipo y no quiere poner dinero ese es el rebu que está sucediendo ahí pero eso se va a dar eso se va a dar yo creo que debería hacerlo en el Jacky Stereo ¿por qué en el Jacky Stereo? porque está mejor centralizado ahí era un plio del perro que había y que ellos los Jacky como que les gustó el meneo y estaban haciendo la diligencia también como que se dice que va a ser en los meses pero mucha gente dice ¿por qué no hacen los Jacky? tienen más acceso la gente llegar al el Bronx imagínate el Queen para allá claro pero Daniel yo no sé cuántos minutos nos quedan entonces recuerden siete minutos nos quedan recuerden que si llegamos a través de este video y a través de el 3 tirándole por lo menos a mil nuevos inscriptores esta pelota de grande liga firmada por Fernando de Domínguez la voy a rifar pero tiene que entrar a un video el más reciente mío bueno hay una entrevista de Fernando de Domínguez que la subí ayer tiene que entrar ahí y yo hay 10 mil hay 10 mil 654 escritores debe haber 11 mil 654 o más para yo rifar esta pelota que fue firmada a mi hijo y yo de lo que hubieron la voy a rifar aquí ¿me entiendes? así que recuerden Deporte 2015 ustedes van al canal de Deporte 2015 dan like a la última entrevista se suscriben y están participando por esa pelota firmada por Fernando de Domínguez y cuando vamos a ser de nuevo ¿cuándo vamos a ser de nuevo tenemos que invitar a Pedro por mí yo lo hago siempre lo que pasa es que a veces ustedes oye Pedro oye Pedro no no pero está bien yo sé que yo porque el problema mío es que yo siempre llego y yo llegaba de trabajar y me ponía a hacer los videos del canal primero que yo siempre hago 3 y eso no es fácil pero yo siempre estoy ready mira este tema ¿quién va a que te diga mole vamos a hablar de este tema no tú no tú entonces ¿me entiendes? eso hay que hacerlo yo estoy ready a Pedro también ¿tú me entiendes? que no hay problema con eso yo no tengo problema nada no de mi parte la gente está estirando lo que se le quiere que sigan apoyando este canal y a Daniel gracias por la oportunidad señores díganme a Daniel que se pongan tiene la credencia no quiere ir al play ahora ese tema señores de que yo no quiero ir al play los que me siguen aquí ustedes saben que todos los días hablo de eso el amor le sabe porque yo no he ido pero ya pronto vamos a estar ready Miami Miami y en Miami el viernes el viernes no vamos allá vamos yo por una oreja no no puedo oye vamos a ver allá la otra semana pero ya está aquí no no esta no la otra me quedo un asuntico tú sabes no quiero tener que irme a las 3 el viernes a las 3 la vaina tú me entiendes ah no yo como que no puedo verdad el viernes el hijo me está cumpleaños el hijo tuyo sí felicidades felicidades por la de la tapa no 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 señores esto lo vamos a estar haciendo cuando la mole se decía siempre hoy trae dos puertas dos quince y lo vamos a hacer el canal tú y yo también ¿me entiendes? un día sí un día no como tú quieras lo hacemos con tal de que lo vayamos a subir pero también otra cosa si tú quieres yo a este canal no le pongo la vaina del copyright y tú lo descargas y lo subes porque como estamos estamos nosotros ¿me entiendes? lo que te digo tú también lo puedes subir yo no le pongo la vaina esa de la protección y ya ahí tú no vas a tener problema porque estamos los dos aquí ¿me entiendes? no tranquilo para que la gente te quede y tú también te vea ¿me entiendes? nosotros nos mandan un par de cortes nada mi gente si te quiere de gratis yo soy Reversual en la mole suscríbanse al Deporte dos quince entrar tirándole yo me voy ya ustedes saben señores Orelvy Martínez lamentable la situación no hay mucho que decir denle like suscríbanse muy importante su like para que este canal siga creciendo canal de Deporte dos quince en conjunto y denle para adelante señores nos vemos ahorita suscríbanse suscríbanse que puede ser tuya esta pelota firmada vale hablamos ahorita entonces hablamos make it big